Cuando de verdad sientes que no echas en falta nada, el mundo entero se pone a tus pies. Esta frase de Lao Tse, un tanto reformada por mí para decirte claramente de qué vamos a hablar en el vídeo de hoy, refleja la manera en la que nos comportamos en la vida para conseguir aquello que deseamos. Todo lo que esté fuera de esta frase es quedarse como estabas. ¿Realmente quieres quedarte como estás o quieres sentir el mundo a tus pies? No, claro que no. Realmente lo único que necesitamos es vivir. Lo demás se os dará por añadidura, dijo Jesús. Pero antes, permíteme recordarte que puedes suscribirte y activar las notificaciones en la campanita. Ya sabes que es un acto gratuito y que me ayuda mucho para que otras personas puedan acceder a toda esta valiosa información que puedes encontrar en este canal. Gracias a todos los nuevos suscriptores y a todos los que formáis parte de esa membresía de este canal, vuestra ayuda es inestimable para mí. Gracias por vuestras aportaciones voluntarias. Comenzamos. Si lo que buscas es sanar, y no hablo solo de la salud física, sino de la salud emocional, que es la que nos lleva por el camino de la amargura, nunca mejor dicho, esa salud es la que hay que buscar para que después puedan encontrarte de una manera sana y amorosa. Sé que no es fácil porque he pasado por ello, y sé también lo que es estar en el cielo y volver al infierno de la desesperación y la depresión absolutas. Es muy, pero muy importante el entorno en el que te encuentres. Las personas con las que convives, los amigos con los que trates, pero sobre todo, lo más importante, es lo que tú estás pensando sobre ello, porque es eso, eso lo que te llevará al cielo o al infierno. Cómo te lo tomes, cómo lo gestiones, te llevará a conseguir tus sueños o a debilitarte de tal forma que los ves llegar y pasan de largo por tu lado sin ni siquiera mirarte. La aceptación completa o no de lo que ocurre a cada momento de tu vida es crucial para que puedas llegar donde quieras llegar. Esta es la cruda realidad y estoy segura de que estás pensando en estos momentos en cómo has visto pasar esos sueños por delante de ti. No una, sino varias veces a lo largo de tu vida. ¿No es así? Por lo menos eso es lo que me ha pasado a mí durante mucho tiempo. Es como tomar un pez entre las manos recién pescado y se escurre y se escurre y no puedes retenerlo, aunque lo intentas con todas tus fuerzas. Y también estar en el cielo, haber llegado a él y no saberlo gestionar y volver al infierno sin tampoco saber por qué. ¿Te ha pasado? Déjame en los comentarios si has pasado por esto alguna vez o varias en tu vida. A veces queremos cosas que no están a nuestro alcance en esos momentos. Pero es loable que lo desees. Claro que sí. Quizá no sepas cómo conseguirlas, pero saber lo que quieres, eso es lo primero que hay que hacer. Este es el punto más importante. Lo que nos pasa es que perseguimos los sueños de una manera tal que se nos va la vida en ello y al final no conseguimos aquello que siempre hemos deseado. ¿Por qué? Porque cuanto más corres detrás de ellos, más se alejan ellos de ti. Seguro que esto te ha pasado más de una vez. Te aseguro que a mí muchas prácticamente he vivido la vida persiguiendo sueños y no puedo decir que no haya conseguido parte de ellos, pero no han culminado como me hubiese gustado que pasara. ¿Te suena esto? Entonces, vamos a ver cómo dejar que los sueños se acerquen a nosotros y que sean ellos los que vengan a ti sin buscarlo tanto. Pero lo que sí hay que poner es empeño en lograrlos. Con estos sencillos 7 pasos que te propongo hoy, nos ayudarán a saber por dónde nos andamos. 1. Deja de pensar que no eres suficiente y que las demás personas son más y mejores que tú. No te fijes solo en las apariencias externas. Las personas somos mucho más de lo que exteriorizamos a los demás y en ocasiones solo mostramos aquello bonito y bueno que queremos que se vea de nosotros. Creo que lo más significativo es el modo en que eres tratada por esa o esas personas de tu entorno, de tu círculo más cercano y es ahí donde podrás comprobar si te conviene o no seguir con ellas o separarte un poco o incluso definitivamente. Piensa qué te pueden aportar y qué significan para ti y sopesa la diferencia con lo que sientes y deseas para tu vida. En ocasiones los más cercanos son los que más daño nos hacen, aunque ellos no sean conscientes de ello. 2. Cuando persigues algo, le estás diciendo al universo todas las carencias que tienes en ese momento. Le estás pidiendo, esto es, estás mendigando un trozo de pan con una mano, aunque en la otra tengas otro trozo incluso más grande. Pide, no porque lo necesites, sino porque eres merecedor de todo ello. Cuando pedimos por necesidad, nada llega. Todo llega cuando te tranquilizas, aceptas y como dijo Jesús, se te dará por añadidura. 3. Dar y recibir es lo mismo, pero en ocasiones nos confundimos y pensamos que si das, vas a recibir a cambio. Ese, a cambio, ya te está condicionando. Lo que hay para ti y no lo recibes de igual modo o directamente, ya no lo recibes. Hagas lo que hagas. Aunque dar y recibir sean lo mismo, hay que dar sin esperar y recibir con humildad. Esto a veces también nos cuesta porque pensamos que nos dan limosna y no es así. Te pongo un ejemplo que me ha pasado a mí con este canal. He estado más de tres años sin pedir donativos porque consideraba que no era de buenas personas pedir por algo que tú estás haciendo porque realmente amas lo que haces. Sin embargo, no estaba reclamando nada, solo pedía una contribución voluntaria a quien pudiera hacerlo. Me costó asumir que no estaba recibiendo una limosna de nadie, sino la generosidad de esas personas, que así lo consideraban. Incluso le llegué a decir a algunas personas que no aceptaba esa contribución. Hoy pienso que, si alguien quiere hacerte un regalo, es porque así lo considera ella, y tú no debes rechazarlo porque eso sí es falta de humildad. A veces damos cosas, regalos a algunas personas para que nos compensen por lo dado y esto también es carencia. Esto también es mendicidad. Si no lo has pensado hasta ahora, hazlo y comprueba en ti misma cómo han llegado algunas de esas cosas a ti. Nadie se va a fijar más en ti por haberle dado algo, lo digo con conocimiento de causa, porque he sido una persona que siempre ha dado y mucho. Mi familia siempre me decía que parara ya. Piensa entonces que quizá algunas personas están contigo por lo que les das. En el momento que dejes de hacerlo, se van. También lo he comprobado a lo largo de mi vida, muchas veces. Esas personas no han valorado en ningún momento lo que tú vales como persona, solo lo que les aportas en un determinado momento y ya está. 4. Las personas somos tan simples que olvidamos con mucha facilidad lo que dicen otras, lo que hacen otras, pero lo que no olvidamos nunca, es como nos han hecho sentir con su aportación. Permitidme que diga algo de las personas que forman parte de este canal, tanto las que son más activas, como las que llegan por primera vez y aportan su granito de arena para que el canal siga funcionando. Mediante vuestros amables mensajes, sé que para algunas personas este canal les ha cambiado la vida, y eso me hace sentir la persona más especial del mundo, por lo que puedo y he podido aportar cada semana con mis vídeos. Pero no soy yo la que hago nada, yo solo lo pongo ahí. Sois cada una de vosotras, las que con la inspiración que pueden provocar mis palabras, os hacen reaccionar y vuestra vida comienza a cambiar. Gracias por permitirme ser partícipe de vuestros progresos, creando vuestras propias experiencias conjuntamente conmigo. Eso me hace muy, muy feliz. Y piensa que cuando haces algo que nadie hace, la competencia no existe, porque eres única. Te lo digo sabiendo que yo intenté hacer lo que hacían los demás, porque era lo que se pedía, pero no era lo que yo realmente quería para mí y para la gente que sigue este canal. Siempre habrá otros que se ajusten a lo que deseas. Lo que encuentres aquí será siempre de esta manera. Aportación y ayuda con experiencias propias que seguro están más cerca de ti, porque todos vivimos en esta tierra con las mismas experiencias. 5. Deja que los demás aporten su parte y aprende a escuchar, porque aprendiendo a escuchar se aprende a vivir. 5. Deja que los demás tengan su lugar, el que les corresponde, y dejarás que avancen a donde ellos quieran llegar. Y tú también podrás avanzar a veces con ellos a su mismo ritmo o a veces tomando el tren de alta velocidad. 6. Contacta siempre con gente que pueda interesarte. Cuando contactas con personas que pueden aportar beneficios a tu vida, y cuando esas personas te preguntan ¿qué tal estás?, no comiences diciendo, bueno, a veces, la vida, no, no todo está bien. También aporta lo mejor de ti. Quizá estés hablando con tu próximo socio o benefactor y lo que le propones sea interesante para los dos. 7. La vibración que emitimos desde nuestro corazón se percibe a cuatro metros de nosotros. Es una vibración magnética. Cuando lo que transmites es que no necesitas nada ni a nadie, como te dije al principio, es que todo está bien en tu vida, porque todo lo que llega a ella es bienvenido. 8. No olvides lo poderoso que es tu corazón. Su magnetismo alcanza los cuatro metros fuera de ti. Demuestra lo vibrante que puede llegar a ser tu maravilloso corazón, como ya lo vimos en el vídeo de la semana pasada. Te dejo por aquí arriba, a la derecha de tu pantalla. Tenlo en cuenta cuando termines de escuchar este. 9. Así como vibres, así es como recibes, porque son vibraciones de respuesta inmediata. 10. Vibra alto y siempre intenta subir de nivel. Cuanto más alto vibres, más provocas que todo llegue a ti de manera natural. Y nunca vuelvas a bajar de nivel si has vibrado alto alguna vez. Cuando quieras volver a subir, es todavía más difícil que la primera vez que lo hiciste. Ten esto siempre en cuenta. 10. Esto es Historias en el Tiempo. Gracias por estar ahí.